SINERGIA INFORMATIVO SINERGIA INFORMATIVO SINERGIA INFORMATIVO Un referendo es un mecanismo de participación democrática como es el voto por ejemplo o como es el plebiscito. Un referendo con el cual él quiere que el país mediante ese mecanismo de participación democrática apruebe la autonomía fiscal. que es autonomía fiscal y que digamos consecuencias tiene este propósito del gobernador de Antioquia por eso saludamos al doctor Ramón Lejaldi, bienvenido doctor Ramón Roger un cordial saludo a ustedes y a la amable teleaudiencia muchas gracias por estar con nosotros lo primero es para claridad de nuestros televidentes nuestros internautas y lectores ¿qué es eso de autonomía fiscal? ¿cómo se entiende de manera sencilla? no, muy fácil es los departamentos o los municipios buscando tener recursos propios y no depender los municipios del departamento y de la nación y los departamentos de la nación tener su propio presupuesto ser autónomos y no necesitar de otro para poderse financiar o sea por decir algo todo lo que le entiende la gobernación por ejemplo por impuesto vehicular por lo que se venda en la fábrica de licores de Antioquia en fin esos recursos se quedan acá y de pronto bueno de pronto no las contribuciones que se que se produzcan o se o se generen aquí las rentas en general todas se quedarían aquí no irían al gobierno nacional como pasa el día de hoy lo que está buscando el gobierno de Antioquia es que el impuesto de patrimonio y de renta en casos de personas naturales se queden todos en Antioquia y no vayan a la nación bueno eso está claro entonces uno entendería por lo que he escuchado casi siempre cuando incluso se habla de federalización cuando se habla de que es que Antioquia es capaz de ser casi que una república independiente Antioquia federal es que vuelvo y digo el argumento es es que nosotros producimos demasiado dinero acá y lo mandamos al gobierno central y de allá nos devuelven permítame la expresión una chichigua entonces uno diría ah pero maravilloso la idea es buenísima porque entonces nosotros somos capaces de producir el suficiente dinero para vivir mejor de lo que incluso vivimos hoy en las condiciones de hoy si Roger pero nos devuelven según sus palabras para una chichigua en plata pero también nos devuelven servicios nos pagan los jueces pagan la policía nos pagan el ejército nos pagan los maestros hay muchos dineros que de muchas maneras el gobierno nacional nos devuelve no es solamente lo que nos devuelven dinero para que invirtamos en nuestras propias obras sino que también hay devoluciones vía servicios eso no se puede tampoco ocultar ni negar cuando se habla del sistema general de participaciones tiene que ver con eso doctor Ramón el al de sistema general de participaciones que llega a los ingresos que recibe el estado no el sistema general de participaciones es otros ingresos que recibe el estado y que los distribuye entre los municipios solo entre los municipios le entrega parte de esos de esos ingresos a los municipios solo a los municipios no a los departamentos le da a los municipios a los departamentos pero esencialmente esos recursos que parte de ellos alrededor de un 20% van a los municipios ya bueno y según usted desde el punto de vista constitucional eso que está proponiendo el gobernador de Julián Rendón ya con este contexto muy claro que usted nos ha dado según usted pero obviamente pensando en el ordenamiento jurídico que que es lo que puede pasar que es lo bueno que es lo malo o no es lo o no hay nada bueno ahí en esa idea de la autonomía fiscal del gobernador de Julián Rendón no mire mire Roger yo me opongo a la idea del gobernador por las siguientes razones tengo cinco poderosísimas razones la primera la propuesta de que las rentas o los impuestos de renta y patrimonio de las personas naturales ingresan a los departamentos es desfinanciadora del gobierno nacional es decir usted va a dejar el gobierno nacional sin cómo pagar jueces magistrados el congreso la policía el ejército todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional el sostenimiento de la diplomacia colombiana el manejo de la economía todo lo que tiene que ver con el manejo nacional pero no solamente eso en primer lugar sino que usted va a dejar a la nación sin cómo ayudarle a las regiones pobres segundo esta propuesta seguramente va a ser muy benéfica para los departamentos ricos los departamentos poderosos Antioquia Valle Atlántico Cundinamarca entre otros pues unos 6 o 7 van a tener cómo recoger muy buenos recursos pero el resto de departamentos no van a tener cómo recoger buenos recursos entonces el crecimiento del país no va a ser parejo ni justo y lo que vamos a generar posteriormente migraciones internas buscando la gente de los departamentos pobres venirse para los departamentos ricos a encontrar un mejor nivel de vida tercero no venga doctor espere espere una razón dos razones por las cuales usted cree que esa propuesta del gobernador de autonomía fiscal no es buena déjenme ahí hagamos un corte para mensajes y enseguida nos cuenta las otras tres razones ya regresamos pero no pueden subir ni una gota de material para las obras inmobiliarias solamente va a permitir que se movilice el material para la construcción de las vías para la construcción del equipamiento público pero no suben ni una ventana ni un adobe ni absolutamente nada nada que tenga que ver con las obras que se están construyendo la macana y hasta que no me entreguen los compromisos Henry hasta que no me entreguen la 34 hasta que no entreguen la vía S ninguna construcción de la macana va a funcionar ninguna y es una decisión tomada y es una decisión final nosotros no le vamos a dar más tregua al plan parcial de la macana para que sigan perjudicando a la comunidad de la manera que la están perjudicando estamos conversando con Ramón E. Lejaldes sobre la iniciativa del gobernador Andrés Julián Rendón de un proyecto de autonomía fiscal y para ello estamos buscando un referendo un referendo que deben firmar antes de que digamos con él veamos estas imágenes que deben firmar los antioqueños y los colombianos porque no es solamente para Antioquia y entonces ya la Reistaduría Nacional del Estado Civil ya entregó el permiso a un comité para obtener las firmas y ya en muchas partes estamos viendo avisos como este si es que me lo ponchan aquí está donde se está diciendo este es un punto de autorización de recolección de firmas ¿para qué? para que nuestra autonomía fiscal sea apoyada por el referendo por las regiones firme y se trata de que por lo menos con esas firmas o con este modo de conseguir firmas se llegue a cuatro millones para que por lo menos dos millones queden registradas como válidas y ahí sí se pueda proceder al referendo del cual estamos hablando con Ramón el Ejalde un referendo por la autonomía fiscal que para él no es bueno porque por primera razón se descapitalizaría el gobierno nacional y entonces se lo podría cumplir con funciones como la seguridad nacional la justicia las relaciones internacionales etcétera habló de un segundo aspecto y es que es una propuesta excluyente y discriminatoria dice él haciendo que solamente unos municipios de los departamentos seis crezcan pero el resto que son treinta y dos o sea veintiséis se queden en la pobreza continúe por favor cuál es la tercera razón doctor Ramón E. Lejalde la tercera razón yo diría que la más importante es que el constituyente del noventa y uno procuró y buscó que la célula básica de la organización nacional fuera el municipio y determinó que la los departamentos fueran meros intermediarios así lo dice el artículo treinta y ocho de la constitución nacional lamentablemente el gobernador lo que pretende con su propuesta es relegar a los municipios como han venido relegados y que se convierta en una célula básica de la organización nacional el departamento eso estaríamos Antioquia está protestando porque Bogotá es centralista y estamos convirtiendo ya el centralismo bogotano en el centralismo de treinta y dos capitales de departamento es decir los mil y pico de municipios colombianos tendrían que peregrinar hasta las capitales de su departamento a buscar los recursos para sus obras la propuesta lógica la propuesta inteligente la propuesta que realmente si genera autonomía fiscal es una que hay tramitando en el congreso que le entrega a los municipios el cuarenta y siete por ciento más o menos de los ingresos de la nación de los de una parte de los recursos del estado que le genera que le entregarían a los municipios a todos los municipios y ya no a treinta y dos departamentos y al distrito capital porque entre otras cosas el proyecto también excluyó a los otros distritos es decir al distrito de Medellín al distrito de Cartagena al distrito de Santa Marta todos los demás distritos quedaron excluidos de la propuesta del gobernador Medellín no tiene ningún privilegio Medellín ahí también sufriría como cualquier municipio de Colombia Medellín también tendría que pasar al frente a rogarle al gobernador que le dé recursos de esos para sus obras lo que la propuesta lógica es que los recursos de la nación lleguen a los municipios de esa manera si habría una verdadera descentralización y de esa manera si se cumpliría el objetivo que se determinó en la constitución del 91 que era que los municipios fueran la célula básica de la organización nacional y que los departamentos fueran unos meros intermediarios entre la nación y los municipios esa es la propuesta que yo creo que tiene pleno asidero ese proyecto de acto legislativo acaba de cumplir su cuarto debate y este 20 de julio inicia los últimos cuatro debates yo creo que va a ser exitoso porque tiene el respaldo de todas las bancadas parlamentarias incluyendo a las afectas al gobierno y el centro democrático que es la oposición al gobierno y el respaldo del mismísimo gobierno de manera pues que el éxito está absolutamente garantizado me dirán a mí pero es que ahí se dice que eso será una delegación paulatina hasta alcanzar del 48% en el 2035 obvio es que la nación tiene que ir delegando también funciones a los municipios en la medida que le va delegando recursos porque no podrá entregarle todos los recursos mañana o pasado mañana y quedarse en la nación con las funciones porque no va a tener cómo cumplirlas en la medida que va entregando recursos también va delegando funciones muy bien estamos hablando a mí me gusta repetir esa parte porque estamos hablando de un proyecto de acto legislativo 018-2024 esto último que está mencionando doctor para que no se nos enrede busca fortalecer la autonomía de los departamentos los distritos y los municipios y ello tiene como objeto al fortalecer la autonomía territorial es estableciendo un sistema general de participaciones de todos no solamente los departamentos y el distrito capital que es Bogotá sino de todos los departamentos 32 y 1104 distritos y municipios que hay en el país de tal manera que este sistema de participación repete el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación sí ya usted mencionó la fecha por la edad 2035 pero bueno es un proceso que que debe ser paulatino pero bueno ahí están ya todos los puntos por los cuales usted dice no debe o por las razones por las cuales usted dice no debe llevarse a cabo esa referenda por la autonomía fiscal doctor Ramón yo creo que hay que hay que resumir todas las 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 propuestas Roger listo muy bien entonces dejemos así hagamos un corte para mensajes y enseguida vuelvo a preguntar un par de cositas entre ellos lo que pasó con el partido de la copa libertad de la copa américa 2024 en la que quedó la selección colombia subcampeona porque lo vi por ahí haciendo comentar al respecto y si le quiero preguntar algo sobre ellos ya regresamos oye doctor Ramón antes de hablar de fútbol le cuento que va a haber debate de control político por la reestructuración que acaba de anunciar el gobernador de Antioquia con la cual bajó de 33 a 17 las dependencias de alto nivel y que dice es muy importante porque es consecuencia de la autoridad que prometió y ello implica un ahorro de cerca de 69 mil millones de pesos del cuatrienio sobre ese proceso de reestructuración que piensa usted pues yo yo pienso que hay mucho humo es que mire que no es significativo en los cuatro años ese ahorro él lo único que hizo fue terminar los cargos directivos pero dejó todas las dependencias adscritas a esas secretarías y las anexó otras secretarías y creó otros cargos yo creo que hay mucho humo mucho humo entonces queremos saber de todas maneras hay que pensar también en lo que puedan hacer desde la asamblea departamental con el control político que se hace ahí precisamente y a ver qué puede pasar frente a esto vamos a mirar estas imágenes que tienen que ver con el partido jugado el día 14 de julio y le hacen calle de honor los argentinos que fueron quienes ganaron la copa américa a los jugadores colombianos a la selección colombia de fútbol que lo hizo pues muy bien oiga qué piensa usted que es que lo vuelvo yo a decirlo lo vi haciendo comentarios al respecto qué piensa usted de ese papel desempeñado por los miembros de la selección colombiana de fútbol roger basta citar a adiu martínez que es un el portero de la selección argentina que es un hombre bastante osco bastante perdónenme la expresión bastante presumido que le dijo a los colombianos esta mañana que se sintieran orgullosos del gran equipo de fútbol que teníamos yo creo que hago mías esas palabras colombia tiene un gran equipo de fútbol no no hemos sido potencia en américa latina ni en américa de fútbol y descollamos y llegamos a la final y eliminamos dejamos en el camino equipos como como brasil como uruguay equipos que han sido poderosos en américa latina como paraguay yo creo que nos tenemos que sentir muy satisfechos y muy orgullosos de la elección que tenemos lo que hay es que apoyarla y y seguir haciendo un gran papel en las eliminatorias para el mundial y llegar al mundial a ser también un gran papel no no vamos ahora a creer pues que vamos a ser campeones de la copa mundo pero nosotros estamos en condiciones de hacer un papel muy digno en esa copa mundo y lo que ha dicho el mismo técnico Lorenzo que es que el director técnico de esta selección que quedó campeón la argentina lleva siete años de trabajo permanente y este es un nuevo grupo porque hay mucho jugador joven en esta selección colombiana o sea que lo que tienen es mucho futuro así no llegan a ser campeones del mundo pero lejos si pueden llegar es más o menos lo que usted comparte con el técnico Lorenzo pero además Roger mire una cosa es que estábamos enfrentándonos al campeón del mundo al mejor equipo que tiene el mundo no estábamos es que mire hombre por hombre y la categoría de los argentinos es extraordinaria no nos quedamos chiquitos ayer hicimos una representación dignísima los obligamos a ir a a extratiempos y solo un error nos sacó de 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 cosas mejores bueno quería comentar esto porque como el país entero está hablando de fútbol pues como no hablamos aquí de fútbol y aprovechándolo a usted que no obstante sea un hombre experto en el tema político y en el tema jurídico pues también lo es en el tema del fútbol y como no hablar bien hoy en sinergia informativa de esa campaña realizada por la selección colombiana de fútbol que tuvo a todo el mundo a todos los colombianos yo digo todo el mundo hablando de la mayoría de los colombianos hasta los que no sabemos de fútbol hoy preguntándonos incluso sobre esto doctor señor tuvimos a toda américa pendiente de nosotros así es doctor lamón que bueno que ha estado con nosotros gracias por su claridad y bueno vamos a ver pues sobre el tema central del programa de hoy queremos saber qué pasa hasta dónde llega a ver si de pronto también lo escuchan a usted y eso tiene que ver con la capacidad que tenga el gobernador de prestarle oídos a quienes le dicen oh gobernador no se equivoque de pronto se equivoque y queda mal es usted esperemos que algo así pase si es quebrado por el camino suyo oye muchas gracias a usted y a los amales televidentes y una feliz tarde bueno señor gracias Ramón Alejandre él es abogado especialista en derecho constitucional hombre de la política y hombre también del mundo jurídico que viene y nos trae esta reflexión que vale la pena que llegue como la que hemos hecho estos días sobre la reestructuración y con él también tocamos algo al respecto sobre la reestructuración administrativa del gobierno departamental porque como hay tanto turiferario es bueno que haya gente crítica que le diga ojo señor gobernante no solamente al gobernador a los alcaldes al presidente ojo señores gobernantes escuchen el que escucha no se equivoque muchas gracias chao y 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 Gracias.